hola amigos bienvenidos a este vídeo de sergio y hoy les voy a hablar de cómo poder mientras que usted está navegando en safari o en internet poder subir de página en un solo clic o en un solo toque de pantalla como ustedes ven aquí tengo a safari abierto estoy en yahoo entonces ustedes saben que para ir a una página a otra simplemente tienen que hacer pasar su dedo de esta manera hacia arriba o hacia abajo para leer la página ahora hay una forma un truco del iphone que le permitirá que el navegador suba de un golpe al inicio de la página esto se logra simplemente apretando el la barra que está al principio donde tiene la hora y la compañía y la señal si usted aprieta en esa barra y voy a hacerle un zoom usted verá que la página sube de inmediato al principio es muy interesante lo voy a hacer otra vez para que lo puedan ver digamos que ustedes están allá en esta página y quieren volver a subir simplemente apretan aquí y la página vuelve al inicio o al a la parte más arriba que tiene eso es un truco interesante es algo que me que aprendí hace poco y quería compartirlo con ustedes bueno espero que hayan disfrutado este vídeo por favor suscríbanse y gracias por ver los vídeos que tengo en internet y muchos saludos